La Galena de Cabo precisamente con el subprefecto del distrito Felipe Calderón para que también nos pueda dar algunos alcances respecto a la seguridad ciudadana que es el flagelo que viene azotando a todo el Perú, regiones y también provincias y distritos. ¿Cómo está Felipe? Muy bien. Buenas tardes. Mira, lo que es la seguridad ciudadana, acá se viene trabajando enmancomunadamente tanto mi persona como la policía, con el ateres Lippiani, nuestro alcalde. Trabajamos de la mejor manera. Magdalena de Cabo, con la voluntad de Dios, la delincuencia es casi cero. ¿Está controlado aquí? Controlado. Como usted, Magdalena de Cabo, ¿dónde escucha que mataron a alguien, que metieron un balazo, que asaltaron? No. Estamos viviendo con... ¿Se está dando el patrullaje integrado? Por supuesto que sí. A pesar que no tenemos patrulleros, pero gracias a mi gestión y a gestión también de la ateres Lippiani, la otra semana ya nos está llegando un patrullero. Un patrullero con una gestión que hemos hecho tanto mi persona con el ateres Lippiani y seguir haciendo los operativos que se hacen. Se hacen los operativos con la gentileza de la calle que nos presta un vehículo y salimos a hacer operativos, anexos... A pesar de las limitaciones. Estamos ahí. A Magdalena de Cabo también salimos. Y en la noche yo salgo con los policías, rondamos todo Magdalena de Cabo, mientras la gente descansa a los otros trabajadores. Y siempre estamos para eso, para darle, ¿cómo se llama?, tranquilidad a la población de Magdalena de Cabo. ¿El aporte de las juntas vecinales? Mira, las juntas vecinales casi no se han formado aquí en Magdalena de Cabo. Ya hubo formado por la policía, pero lamentablemente, pues, a veces descuida sus cargos... No están activos. No están activos, prácticamente. Pero, como te digo, si no están activos, estamos nosotros las autoridades, ¿no? A mí me cuesta ir a la policía, a ustedes, ¿sabes qué? Vamos a hacer un operativo a un anexo. Enseguida tenemos la movilidad del municipio. Vamos, hacemos operativos en todos los anexos. En todos los anexos. Y como ustedes ven, ahorita, gracias a Dios, todo está tranquilo acá en nuestro distrito y en sus centros poblados de Magdalena de Cabo. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar en este tema, Felipe? Simplemente agradecerle a todos los periodistas que siempre vienen por acá y se preocupan por nuestros distritos. Y como te digo, también en cualquier momento estoy a disposición de ustedes. Y decirles siempre a toda la gente de nuestro país y del mundo que vengan a conocer nuestro complejo al periodista de Cabo. A no bajar la guardia, Felipe. Los actos delictivos se siguen dando en toda nuestra provincia de Ascopio. Sí, es Ascopio. Pero acá tenemos tranquilidad. Por ahora hay tranquilidad. Hay tranquilidad. Por el momento no hay novedades. Tú, si le gusta, puedes ir a la policía, donde también tenemos un cuadro de todas las cosas que pasan. Y estamos prácticamente en cero acá. Son cosas pequeñas que se arreglan acá, pero con transparencia. Con transparencia, por si acaso. Porque ese es mi lema. Trabajar con transparencia. Muy bien.